Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial básico acerca de Blogger. Lo que les voy a enseñar en este video tutorial es lo siguiente. Voy a dar un clic aquí donde dice Ver Blog y lo que les voy a enseñar es lo siguiente. Les voy a enseñar cómo ajustar el tamaño de esta tabla. Como se dan cuenta, está más grande que nuestro reproductor de video. Después de eso, les voy a enseñar cómo poner una encuesta en su blog. Y por último, les voy a enseñar cómo cambiar el lugar del contador de visitas. Ok, empezamos. Voy a dar un clic en Diseño. Después le damos un clic aquí donde dice Diseñador de plantillas. Después le damos un clic aquí donde dice Ajustar ancho. Como se dan cuenta, aquí donde dice Blog completo, al poner el cursor encima de esto y lo arrastramos de este lado, conforme vamos arrastrando, esto se está achicando. Esta es la forma de cambiar o ajustar el ancho del blog. Para los que quieren que el reproductor de YouTube sea un poco más grande, entonces este sería la opción de cómo hacer esta tabla un poco más grande y así pueden seleccionar un reproductor más grande en YouTube y pegarlo aquí. Voy a ajustarlo al tamaño del reproductor. Lo voy a dejar ahí y aquí donde dice Barra lateral derecha, lo mismo. Si quiero que sea más grande, en este caso no lo quiero. Así que voy a dejarlo así. Bueno, después de eso le damos un clic en Aplicar al blog. Damos un clic aquí donde dice Volver a Blogger. Ahora lo que vamos a hacer es cómo agregar una encuesta aquí en Blogger. Le damos un clic aquí en Añadir gadget. Busco uno que se llama Encuesta, que es este. Le doy un clic aquí en Más y aquí formularían la pregunta. Y aquí tengo opciones para cuatro respuestas. La pregunta que voy a hacer es ¿te sirve en estos tutoriales? Y después aquí donde dice Respuesta, Sí, No, No tengo computadora. Y en el último voy a poner No me interesa. Si quieres agregar más respuestas, aquí nomás le daríamos un clic. En este caso no voy a agregar ninguno. Y aquí al dar un clic en este cuadro, estaríamos dejando que los visitantes votaran en varias respuestas. En este caso quiero que voten no más en una sola respuesta. Aquí donde dice Fecha y hora de finalización de la encuesta, quiero que esta encuesta se termine estas fechas del año que viene. Así que voy a poner 20, 12. Después le doy un clic aquí en Guardar. Después de eso le doy un clic aquí en Guardar también. Después le doy un clic aquí en Blogger. Como se dan cuenta aquí ya tenemos la encuesta. Y ahora lo que vamos a hacer es dar un clic en Diseño. Después lo que vamos a hacer ahora es cambiar el lugar de nuestro contador de visitas. En el video tutorial anterior les había enseñado cómo agregarlo en este lado. En este video tutorial voy a cambiar el lugar y lo voy a agregar hasta aquí abajo. Así que voy a dar un clic aquí donde dice Añadir un gadget. Después voy a buscar el de Estadísticas del blog, que es este. Le doy un clic en Más. Selecciono este. Después chequeo este que está aquí. Le doy un clic en Guardar. Después de eso le doy un clic aquí también en Guardar. Y después un clic aquí en Ver Blog. Como se dan cuenta, hasta aquí abajo ya tengo el contador de visitas. Y también ya tengo una encuesta aquí en mi blog. Esto ha sido todo. Espero que a alguien le sirva estos videos tutoriales básicos. Y espero que después de ver este video tutorial, pongan en práctica. Y así puedan crear su blog. Gracias por ver. Se cuidan. Hasta la próxima. Adiós.